Así es como Junior H respalda los comentarios de Peso Pluma contra medios amarillistas. Luego de que Peso Pluma mandara un mensaje en contra de los medios amarillistas, Junior H dijo respaldar los comentarios del cantante de Recorridos Tumbados al asegurar que Mucha prensa vive de la polémica. Hay de prensa prensa. Respeto mucho lo que dice mi compañero. En este caso yo le he sentido tan bien. A veces he sido acosado tan bien por la prensa. De todo me ha pasado. Entonces lo entiendo por 100%. Acotó en su conferencia virtual previo al show del Foro Sol que se realizará el 23 de noviembre. Al hablar de su presentación indicó que el show más grande de mi carrera estoy contento y desesperado porque llegue ese gran evento. Pero bueno dime cuál es tu opinión respecto al caso. Te leo en los comentarios, no olvides suscribirte, darle like, nos vemos.